Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Estoy en el momento en la que termine este video. En el video de hoy lo que venía es a comentarles un poquito acerca de los Ryzen 4000. Para quien no sepa, los Ryzen 4000 salieron hace poquitos días, están disponibles los Ryzen 4000 de Ryzen, pero en este caso para la versión para escritorio. Ya tenemos Ryzen 4000, de la serie 4000 en portátiles hace un tiempo, ya creo que desde abril de este año. Bien, entonces lo que vamos a ver, vamos a analizar un poquito, comentar un poquito acerca de los Ryzen 4000 para escritorios. Bien, vamos a ver un poco lo que son características, lo que es rendimiento más o menos y lo que es precios. Bien, empecemos diciendo particularmente que estos detalles yo los he sacado de algunas páginas como Adatech y en este caso también de páginas como la propia página de AMD. Bien, o sea, estos no es por saber, ya son oficiales básicamente, no es rumores, no hay nada, son datos oficiales. Ya, ¿bien? Incluso ya hay gente que ha hecho test de rendimiento en internet, ¿bien? Ya podemos encontrar páginas como, ya digo, ya hay personas que han hecho test de rendimiento de forma independiente, ¿bien? Aparte de los que hace, los que entrega AMD, ¿bien? O sea, ya son ahí ciertos datos más fiables, digamos, vamos a acaso, ¿no? Bien, digamos de esta forma, empecemos. Los Ryzen de la serie 4000, estamos hablando de que tenemos desde Ryzen 3 hasta Ryzen 7, ¿bien? Y en este caso todos los Ryzen de la serie 4000 son Ryzen G, donde son Ryzen con gráfico dedicado, ¿bien? Con gráfica integrada, perdón, una dedicada integrada, ¿bien? Estamos hablando de que tenemos, en Ryzen 3 tenemos el Ryzen 3 4350G y el Ryzen 3 4350G, ¿bien? Uno es un Ryzen 3 normal y otro es un Ryzen, o sea, en este caso son los Ryzen 3 Pro, digamos de esta forma, ¿bien? Estamos hablando de que el Ryzen 3 4350 es un procesador de 8 hilos, 4 núcleos, ambos son de 8 hilos, 4 núcleos. Las diferencias que habría en este caso serían, la mayor diferencia que hay en realidad es en la frecuencia, ¿bien? La, digamos de esta forma, o sea, yo tengo acá un, bien, vamos a ver, tengo un machete acá que me estoy mirando Y es, particularmente es lo siguiente, el Ryzen 4350G va desde 3.5 y con un turbo de 4.0 Y el 4350G normal es de 3.8 con un turbo de 4.0 La diferencia es el mismo que hay es que el 4350G tiene un TDP de 35W, ¿bien? Seguramente va a soportar menos overclock Y en este caso el 4350G es de 65W, ¿bien? Recordemos, empecemos explicando particularmente que todos estos procesadores están hechos en 7 nanómetros ¿Bien? En la litografía más actual de AMD, ¿bien? A diferencia, por ejemplo, de los Ryzen 3000, ¿bien? Por ejemplo, los Ryzen G 3000 Los Ryzen, los Ryzen normal, los Ryzen 3000, casi toda la generación salen en 7 nanómetros A excepción de los Ryzen G que salieron en 12 nanómetros O sea, estos serían los primeros Ryzen, por lo menos para el escritorio Con gráfica de nada que están construidos en 7 nanómetros, ¿bien? Después el siguiente serían Ryzen 5 Que serían más los Ryzen 5 que serían el 4650G y el 4650 4650G, ¿bien? Diferencias 3.3 y con frecuencia 3.3 con 4.2 de turbo Y el otro sería el 4650G, sería 3.7 de base con 4.2 de turbo Lo mismo sería, en este caso estamos hablando de Estamos hablando de también lo mismo, 35W, 65W, ¿bien? Y en el caso del Ryzen 7, ¿bien? Tenemos el 4750G y el 4750G, ¿bien? En este caso tenemos una frecuencia base de 3.6 y una frecuencia turbo de 4.4 En el caso del más caro y en 3.1 y 4.3 en el caso del más económico, ¿bien? En cuanto a la gráfica particularmente estoy buscando Y la gráfica que utiliza en este caso son gráficas Gráficas Radeon, no dicen qué es particularmente Supongo yo que estamos hablando de que va Si no cambiaron demasiado Estamos hablando de que todavía son gráficas Vega, ¿bien? Son gráficas de generación Vega Pero en vez de ser en 14 nanómetros es en 12 Perdón, en 12 nanómetros más altos ahora son en 7, ¿bien? Pero estamos hablando de que, por ejemplo, tienen En el caso de los Ryzen 7 tienen 8 núcleos De gráfica En el caso de los Ryzen 5 tienen 7 núcleos Y en el caso de los Ryzen 3 tienen 6 núcleos ¿Bien? Por lo cual estamos hablando de que realmente la diferencia que había Por lo menos en la gráfica La diferencia que va entre un Ryzen 3 y un Ryzen 5 va a ser muy baja Muy poca Estamos hablando de un núcleo más Y lo mismo, de Ryzen 5 a Ryzen 7 también va a ser un poco diferente La diferencia que sí va a haber es en la cantidad de núcleos ¿Bien? Estamos hablando de que, por ejemplo, los Ryzen 5 Creo que no lo dije Los Ryzen 5 son procesadores de 12 hilos y 6 núcleos Y los Ryzen 7 son procesadores de 8 hilos Perdón, de 6 hilos y 8 núcleos ¿Bien? En este caso tenemos En este caso ya tenemos procesadores con gráfica de cada De bastante potencia Por lo menos el procesador La gráfica sigue siendo gráficas bastante discretas ¿Bien? Detalle El detalle sería ese El detalle es que Estamos hablando de Estamos hablando de procesadores ya lío Procesadores de hasta 6 hilos y 8 núcleos Estamos hablando de bastante Estamos hablando de bastante De bastante potencia por lo menos ¿Bien? Bien Potencialmente tiene una potencia A ver, en potencia es más Es mejor que un 10.700 ¿Bien? Un Ryzen, un i7 10.700 ¿Bien? Estamos hablando de Un procesador bastante, bastante poderoso ¿Bien? En cuanto a los precios Expliquemos los precios Los precios estamos hablando de que El Ryzen 3 43.50 sale 190 dólares ¿Bien? El 46.50 vale 145 ¿Esto está mal? ¿Esto está mal? ¿Esto tendría que ser? Supongo que esto está al revés Supongo que esto está al revés Bien Esto particularmente Bueno Perdón Vamos a explicar El 43.50G está Se consigue en torno entre 150 dólares y 174 Más o menos Es un problema Eso es en la mayoría de Ahora igualmente vamos a explicar O sea En este caso es el valor Que tendrían Eventualmente El Ryzen 5 tendría 220 248 Y en el caso del Ryzen 7 Estamos hablando de 325 hasta 363 dólares Un punto malo Que de momento Que tenemos En estos procesadores Que creo que es necesario aclarar Es decir que estos procesadores No salieron a la venta Al público ¿Bien? De momento están solamente para retailers Y en este caso para OEMS ¿Bien? O sea que actualmente Los únicos que pueden tener De forma legal De forma correcta ¿Bien? Los procesadores Estos son AMD Perdón Sí AMD obviamente Porque es el fabricante Pero HP Dell Lenovo Gateway ¿Bien? Enseñadores básicamente Fabricantes Que hacen computadoras Armadas ¿Ya? ¿Bien? O sea fabricantes No ensambladores Sino fabricantes Que hacen en sus propias computadoras ¿Bien? Básicamente Entonces No vas a Tú no vas a poder De forma legal Digamos De forma legal Tú no vas a poder Ir a una A un local Y comprarte ese procesador Lo que sí particularmente Vas a encontrar En páginas como eBay O en páginas como Amazon Seguramente vas a encontrar Personas que están vendiendo Procesadores extraídos ¿Bien? Por ejemplo O sea que Una computadora Alguien se compra una computadora Y le cambia ese procesador Por uno O le cambia el procesador Por otro O alguna persona Que tiene En este caso Algún Eh Alguien que trabaja Entre una empresa Por ejemplo De una empresa Que Que tiene Que ensambla Tipos de computadoras Y que Está revendiendo Esos Está revendiendo Esos procesadores Pero de momento De momento Eh No hay nadie O sea De momento No No están de venta Al público De forma Bien Nocturosa Para comprar Una cajita Que de AMD Y que adentro Tenga el procesador No Seguramente Lo que tú vas a comprar Es una bolsita Aparte Alguien que se sacó De una computadora ¿Bien? Estamos hablando De sin garantía De ningún tipo Por lo general ¿Bien? Ya particularmente AMD Ya lo he hecho Anteriormente Por ejemplo Los Ryzen Los primeros procesadores AM4 Que salieron ¿Bien? Fueron Los APU Por ejemplo Los A10 A8 A6 A6 A8 A10 Y A12 ¿Bien? Salieron Para esta Para Para M4 Incluso antes Que saliera Los Ryzen ¿Bien? Y esos eran Se vendían únicamente Ya digo En OIMS ¿Bien? Estamos hablando Ya digo Dell HP Gateway Lenovo Cosas ¿Bien? Estamos hablando De la serie 9000 Estamos hablando Del 9800 El A10 9700 El A12 9800 Y procesadores Como esos Lo primero Los primeros Que salieron En AMD Fueron esos Y salieron Para Únicamente Para Ensembladores Para OIMS O para En este caso Para fabricantes Para OIMS Y después Un año después Una cosa así Cuando salió Ya cuando salieron Ryzen Estos Procedores Además Ya están disponibles Para todo el mundo Pero Fueron los primeros Que salieron De hecho ¿Bien? Entonces Entonces sería ese ¿Bien? De momento Lo malo tiene Es eso Es que de momento Esta generación Está solamente Disponible Para OIMS ¿Bien? En cuanto Vamos a ver un poquito Lo que tiene que hablar Que ver con el rendimiento ¿Bien? Estamos hablando De que El rendimiento Si tomamos en cuenta Que Al fin y al cabo Siguen siendo Impresadores De ciertos No me muestro Básicamente La única diferencia Que tienen Es que Ahora ya tienen Una gráfica de cada Estamos hablando De que El Ryzen 3 Por ejemplo El 4350 Va a tener El mismo rendimiento Digamos de esta forma Este 4350 G O el 4350 Normal O el 4350 G GE Lo que pasa Que tenemos GE y G Bueno Digamos de esta forma 4350 G Ese procesador Tiene más o menos A día de hoy Tendría más o menos El mismo rendimiento Que un Ryzen 5 De la generación anterior ¿Bien? Como podría ser Un Ryzen 5 2400 2400 ¿Bien? O incluso Un 2400 O un 3400 También La única diferencia Es que Cuando encontrar El 3400 GE Por ejemplo Es el hecho De que Este 4350 G Tendría 6 núcleos Tendría 6 núcleos De gráfica Y no 8 No 11 Perdón No 11 Y así lo mismo Estamos hablando De que Ya el 4650 G Son 12 hilos 6 núcleos Estaríamos A la altura De un procesador Ryzen 7 De la generación anterior Y en Ryzen 7 Ya estamos hablando De 16 hilos Y 8 núcleos Estaríamos hablando Ya por ejemplo Más o menos El mismo rendimiento Que un Ryzen 9 Actual Por ejemplo Más o menos Un poquito Por debajo Incluso Pero Estaríamos Contra un Ryzen 7 3600 Por ejemplo Más o menos El mismo rendimiento En ese sentido ¿Bien? Estamos hablando De procesadores Bastante poderosos Lo interesante Que habría Es que si A MED sacara Esto a la venta Aplastaría O sea Si a MED sacara A la venta De estos procesadores Para todo el mundo Estaría aplastando A la nueva generación De Intel ¿Bien? Porque recordemos Intel Tiene Sus procesadores Y3 Actuales ¿Bien? Son procesadores De 8 y los 4 núcleos Estamos hablando De que Un Ryzen 3 Tendría los mismos 8 y los 4 núcleos Un Ryzen Estamos hablando De que Actualmente Un Core i5 Tiene 12 hilos 6 núcleos Un Ryzen 5 En este caso Tendría también Esos mismos 12 hilos 6 núcleos Actualmente Un Ryzen 7 Perdón Un i7 Tiene esos Tiene 20 Bueno Tiene un i7 Creo que tienen 10 y 20 Creo que tienen Si no lo acuerdo No 10 y 20 Tienen los Los Y 9 ¿No? Estamos hablando De que Si Si sacaran A en vez de sacar Esto a la venta De forma masiva Aplastaría En rendimiento Ya de por sí Estamos hablando De que Ya de por sí Trae una gráfica Integrada ¿Bien? Que es una gráfica Una gráfica Vega ¿Bien? Que por más que siguen siendo Gráficas discretas Siguen siendo Bastante mejores En cuanto a Potencia bruta En cuanto a Rendimiento en gaming Siguen siendo Bastante mejores Que una gráfica Intel actual ¿Bien? Que una Intel HD Por ejemplo ¿No? Intel HD Actuales Siguen siendo gráficas Muy muy discretas ¿Bien? Eh Y ahora ya Como último Vamos a menos comentarles Un poquito Lo que es Cuanto rendimiento Cuanto rendimiento En gaming Esta particularmente Es el punto Para mi Que menos me gustó Y es el hecho De que En este caso Estamos hablando De que Un Ryzen 7 Tiene 8 hilos O 8 núcleos De Vega De gráfica De gráfica Vega No son gráficas De momento No dice Que sean Que sean Gráficas Que sean A ver Que sean 8 núcleos De De la nueva generación ¿No? Seguramente Sean Vega Pero en 7 nanómetros ¿Bien? Pero lo que estoy viendo Particularmente El rendimiento Es que Sigue siendo Una gráfica discreta ¿Bien? O sea Sigue siendo Sigue siendo Un Por lo que yo estoy viendo Particularmente No hay Un gran salto Por ejemplo Contra un Ryzen 5 De generación anterior Lo que tiene que ver Con los gráficos Yo le digo La generación anterior Que era El 3400G ¿Bien? Que era Una Vega 11 ¿Bien? Una gráfica Vega 11 11 núcleos De Vega De gráfica Vega Yo veo El rendimiento Que tiene Esa gráfica Y veo El rendimiento Que tiene Esta nueva generación Este Este nuevo Ryzen 7 Y no No hay un salto De hecho Es más Creo que Por momentos Por momentos El 3400 En algunos juegos Que Claro Detalles Sería Estamos hablando De que tenemos Más núcleos De procesador ¿Bien? Pero en los juegos En donde Donde no se utilizan Tantos núcleos En este caso En los juegos Donde Funciona bien Con 8 hilos De ejecución El Ryzen 3400 Rinde mejor Incluso Que este 4750G ¿Bien? Estamos hablando De que Y eso Sería eso Sería eso Porque el procesador En este caso En algunos juegos El talle que tienes Con el 3400 Es que en algunos juegos Los pocos hilos Que tiene el procesador Te capan un poquito El rendimiento De la gráfica ¿Bien? Pero cuando Cuando ponemos En este caso Cuando ponemos juegos Que no utilizan Los 8 hilos De ejecución Sino que utilizan Menos El rendimiento Del 3400G Es mejor O sea Básicamente Estamos diciendo Que tiene O sea Lo que le quiero explicar Es básicamente esto Es que El 3400G Tiene una gráfica Mejor Que el 4750G ¿Bien? Entonces Ese para mí Es el punto Flaco De esta generación Pero también Entiendo Desde mi cuenta Desde mi punto de vista Entiendo también Por qué lo hicieron ¿Bien? Porque si AMD Básicamente Hiciera Que el 4750G En vez de tener 8 núcleos De gráfica Tuviera por ejemplo 16 Por ejemplo Que pudiera rendir Más o menos Igual a una 5500 ¿Bien? Por ejemplo Una RECI 5500 De AMD O incluso Hasta Un poquito mejor ¿Bien? Estamos hablando De que sería Estaría Canibalizando O sea Le estaría Quitando Se estaría quitando Ventas a sí mismo De las 5500 ¿Bien? La gente compraría Ese procesador Y no compraría 5500 Porque tendría Hacer el mismo Rendimiento En un procesador Integrado Y además También Si pudiera Hiciera hacer El mismo Rendimiento Estamos hablando De que Tú podrías tener Con una computadora Y en una computadora Sin gráfica De cada Podrías tener Un rendimiento Similar A una Consola ¿Bien? Porque recordemos Más o menos El rendimiento De las generaciones Las consolas De la siguiente Generación Va a ser Más o menos Entre una 5600 Y una 5700 En un punto Medio Ahí Entre una X 5500 Perdón 5600 Y una 5700 Ahí entre medio Va a estar ¿Bien? También va a depender Si es la Xbox O la O la O la X ¿No? Pero O la O la de Microsoft ¿No? Si es la de Microsoft O la de Sony ¿Bien? Pero estamos hablando De eso Entonces Si ellos hicieran Sacaran Este Procesador Estos Ryzen 7 4550 Lo sacaran Con una gráfica Poderosa Ya le digo No venderían RX 5500 Y no O en este caso Se prestaría Para que en algún momento Alguien pudiera hacer Una computadora Con un rendimiento Similar A una Consola De la siguiente Generación Y eso a ellos No les sirve A ellos les sirve Venderle Los chips A Venderle Los chips A A Sony O a Microsoft Para que hagan Sus consolas Y les sirve En este caso También vender Además de vender Procesadores Les sirven Vender gráficas También Entonces Simplemente es eso Yo veo por ese lado El hecho de que El rendimiento De estos gráficos De estos procesadores No hayan subido tanto ¿Bien? Igualmente Ya le digo Sin subir mucho El listón Siguen siendo Sin A ver Sin cambiar El rendimiento Con respecto A la generación Anterior Bien Incluso Por momentos Teniendo un rendimiento Inferior A la generación Anterior Siguen siendo Siguen compitiendo Con los procesadores De Intel Y siguen Andandole Porque ya le digo A día de hoy Un procesador De Intel ¿Bien? Como puede ser Un Quali 5 Un Quali 3 Un Quali 7 Por ejemplo La gráfica dedicada Que traen Es una gráfica Muy discreta Que listan Muchísimo Están muy lejos Del rendimiento De una De una De una Gráfica Entonces Por ese lado La AMD Simplemente Ya No precisa Subir mucho más El rendimiento De sus gráficas Dedicadas Por el hecho De eso De que Ya Intel A día de hoy No le compite Bien A día de hoy Si yo tengo que pensar En que Quiero Hormar una computadora Y no me Pienso comprar O Puedo gastar un poquito más En el procesador Porque No tengo que Pensar En Tener una gráfica Dedicada Voy Por AMD No por Intel Bien Y si yo quiero un procesador Por ejemplo Un procesador De 16 hilos Y 8 núcleos Que me pueda servir Para renderizar Algún tipo de cosas O que pareciera Para jugar Algunos juegos Bien Algunos juegos Más o menos Decentes Me iría por el Resen 7 Ojo Esto eventualmente Si en algún momento Estos Resen Salieran A la venta Bien Entonces En este caso Vendría a ser eso La explicación Es esa Es que A día de hoy En algún momento Yo pienso que en algún momento AMD Esto ya es una opinión personal En algún momento AMD Los va a sacar A estos procesadores A la venta Porque en algún momento Que saque esos procesadores Realmente Ya está Digo El rendimiento Entonces Claro Estamos hablando De que La generación 3000 Tiene muy poco tiempo Desde que salió Los 3000 Los Ryzen 3000 Que los Ryzen De segunda generación Se ven hace muy poco tiempo Entonces No sirve O sea En medida de hoy No les sirve Que Todos estos Los procesadores Que son de 3000 Se les dejen de vender Porque cuando salgan estos Básicamente Todo el mundo Va a querer Comprar estos procesadores Porque los precios Son bastante Más Básicamente Más económicos Y recordemos también Que hace poquito tiempo Hace un par de meses Sacaron Unos Ryzen 3 Sin gráfica Un Ryzen 3 Sin gráfica También Entonces son gráficos O sea Sacaron del 1600 Y sacaron del 1400 Si no me acuerdo mal Sacaron algunos otros más O sea Que hace poquito tiempo Que sacaron procesadores Entonces Ellos quieren seguramente Que esos procesadores Que sacaron hace poquito Se vendan Seguramente Yo pienso que Estos procesadores El año que viene En 2021 Seguramente Se van hasta la venta Para todo el mundo Supongo Pero eso es una 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 suposición mía ¿No? Basado en lo que ya pasó Anteriormente ¿No? Como yo digo Con lo que yo digo Que yo ya había visto antes En los Apu ¿Bien? Supongo que el año Que viene Quizás Si AMD Ve que Le está yendo bien Saquen esos Pero bueno Igual estos Como digo Siempre estos Desde punto de vista Personal Una opinión personal ¿No? Bueno si nos vemos En la próxima Hasta luego Hasta luego Hasta luego